Si usted o su mamá le encanta o quieren experimentar hacer yoga, el Sistema de Bibliotecas de Arcanza Central está planificando impartir una mega clase de yoga en el mes de mayo. El evento se realizará en la azotea de uno de los edificios del Sistema de Bibliotecas de Arcanza Central el próximo 14 de mayo. Así que agéndelo ya, que sin duda alguna es una buena oportunidad para poder compartir junto a su mamá en este mes dedicado a las madres. El evento será gratuito y no necesita ninguna registración para asistir. Incluso si no tiene el tapete necesario para hacer yoga, tendrá disponibles algunos para proveerlos a los asistentes. Lo que trata la yoga es un poquito de poner, silenciar nuestra mente a través de la meditación y a través del estiramiento de nuestro cuerpo. Es darle un espacio a nuestro cuerpo para que se relaje. Porque al hacer los ejercicios de yoga lo que haces es estiramiento, fuerza y haces que tus músculos se relajen. Y con eso pues puedas tener oxigenación en tu cerebro y también un poco de meditación al final de la clase. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.